La nueva, ¿a todo el día? Tienes que hacer el mismo interviento de la... ¿Y quién le recomendó, o sea, su primera vez y todo un día en tiempo? No, yo iba a venir... Ah... ...en los 23, y este hotel me llamó la atención... ¿Y le gustó eso? Las diarias, las escrituras, las muestras... ...la playa, las estrellas... Sí, es bastante tranquilo... En diciembre... ...y en Tres años... ...es de Tres años... ...o tiene ni idea, no lo comparado con otros hoteles... Eh... ...los que lo visitan... ...de qué países son siempre más o menos... ...la mayoría de las personas... Bueno, depende de la temporada... Hay una temporada en que vienen muchos estadounidenses que es la mayor parte del tiempo. Ah si bien. Pero en otras temporadas vienen muchos brasileños. En estos días había mucho silencio, que no se conocía anterior. Pero digamos, en Latinoamérica, aquí está más bien incluido a la región. Ah si. Pero bueno, también viene el más alto. Aquí. Y los mexicanos. Wow. Bueno y los estadounidenses, porque en realidad les queda sequito también. Y los europeos, más que todo vienen de Iragón. Pero igual siempre se mencionen, donde se hace colombiano también. Si. La Barranquilla, es bastante... Pero pues se me supone su bien. Bueno, en este lugar no está raining tan calor estos días, porque hace más calor aquí. Está bonito, bonito, bonito. Bienvenido. Bienvenido.